Ahora vamos a hablar sobre nuestros sentimientos. O sea, ¿qué sentimos? Entonces, ¡chudse! ¿No es cierto? El verbo imperfectivo, aspecto imperfectivo. En general, sentirse, ¡chuyen się! Puedo decir, por ejemplo, ¡chuyen się szczęśliwa! ¡Szczęśliwa! ¡Wow! ¡Super! Czuję się szczęśliwa, że mogę mieszkać, mieszkać w Polsce. Y bueno, entonces yo siento, pero tengo también un verbo con prefijo ¡po! Entonces, aspecto perfectivo. Yo empecé a sentir algo. ¿No es cierto? O sea, nació en mí este sentimiento. Entonces, ¿cuándo yo sentí que soy tan feliz, que puedo vivir en Polonia? O sea, ¿cuándo nació todo eso? Poczułam to pierwszy raz, por primera vez, de przyleciałam do Warszawy. Przyleciałam en el avión, przyleciałam do Warszawy. Atención, que en idioma polaco, ¿no es cierto? Nosotros en el avión estamos volando. Entonces, tenemos que volar. Volar. Entonces, przyleciałam do Warszawy. Aquí nuestro verbo, czu yang się, yo me siento, y po czuam. Entonces, ya logré a sentirlo. Como ves, en muchas historias, justamente este prefijo, po, estaba indicándonos el principio, el inicio de la acción que nos interesa. Es algo para memorizar. Así que, ¿cómo te gustó esta historia? ¿Me quieres escribir una frase? O quizá quieres todavía más en un curso, en un grupo privado. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!